Un incendio presuntamente intencional acabó con un vagón Ecoline Internacional en la calle General Cepeda, frente al número 613, en donde la propietaria Francisca Camacho dijo que las pérdidas fueron superiores a los 45 mil pesos. El incendio se registró a las 4.15 de la madrugada y los vecinos que despertaron alarmados por el incendio llamaron a los bomberos y acudió a una máquina de la estación norte, que lamentablemente pudo hacer muy poco, ya que en cuestión de minutos el fuego acabó con las vestiduras, los asientos, los vidrios, los arneses eléctricos, el motor, la pintura y prácticamente consumió la unidad. Francisca Camacho dijo que está convencida de que el incendio fue intencional y pidió a las autoridades que busquen a los responsables. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.